Dale, 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 que es la última vos Dale, 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 dale Eso, dale, dale No te dejés pegar, no te dejés pegar, esquivá Esquivá, tirá vos también despacio para tirar Eso, esquivá, quedate plantado y esquivá, aprende a esquivar Quedate, quedate Y aprende a esquivar Vamos, vamos, y tirá también, despacito para tirar No vayás como toro, bien paradito, vamos Vamos, sigo tirando, sigo tirando Esquiválo, esquiválo, mirá para adelante, esquivá la mano Ahí va, ¿está bien? Recto y circular, ¿eh? Cantidad más que Vamos, que termino, vamos, que termino Vamos, vamos, apuralo, no te dejés pegar No te dejés pegar, no te vayas tanto para atrás, esquivá Vamos, vamos, vamos Ahí, ¿eh? Volvés nuevo a la pelea Vamos, 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 dale, nos espero Dale, que estás cansado Seguí tirando, seguí tirando, dale, dos, tres, con la misma mano No cruces las piernas No te cruces las piernas, amiguito, dale Cinco Cuatro, dale, 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 dale ¡Cambio! ¡Ve!